Es la gran amenaza en época navideña, es que con la cantidad de compras que debemos hacer, el riesgo que nos roben el efectivo, nos clonen las tarjetas o nos hackeen nuestras claves bancarias, se convierte en el gran miedo de los usuarios. Los usuarios pongan mucha atención al siguiente caso, porque no solo atacan los clonadores de tarjetas, algunos inescrupulosos vendedores están poniendo en práctica un nuevo modo fraudulento de engañar a los clientes. Y el joven que me atiende me hace poner varias veces el dedo diciéndome que no tomaba, que volviera a colocar la huella digital, que no le tomaba. Yo habría colocado más de cuatro veces la huella digital. El joven después que me dice que está todo ok, se retira de la caja y va a una oficina a su espalda y vuelve con una bolsa pequeña donde venía la plata, la cual me la entrega. Y yo en ese momento eran 400 mil pesos, eran billetes de 20, los conté y me fui. Después al mes me llegó el estado de cuenta y yo encontraba raro que se había pedido el avance de 400 mil pesos porque el total de todo lo que era deuda era más de un millón como 300 mil pesos, un millón 130. Llamo por teléfono y la señorita que me atiende me dice que sale el avance de QL de 400 mil pesos y que aparte yo tenía un seguro full protección de 120 mil pesos y aparte había otro avance por 250 mil pesos. Solo bastó la huella digital para que esta clienta fuera engañada y no solo es ella. Desde problemas.cl señalan que por lo menos han llegado 20 casos denunciando lo mismo. Frente a este alarmante panorama es que decidieron acompañar a una de las afectadas para interponer una querella. Hay bastante consulta justamente por este tipo de maniobras fraudulentas y que hoy día se han visto aumentadas por el uso de la huella digital. Y en este caso el hecho de no haber tomado la huella significó primero que le vendieron un seguro full protección que no se sabe de qué es lo que es y segundo que hicieron un avance inexistente. Esta denunciante señala que en reiteradas oportunidades ha concurrido hasta la multitienda pero solo le responden que están analizando su caso. Una aspirina para alguien que jamás pensó vivir este problema pensando en la seguridad que le ofrecía sacar dinero solo con su huella digital. Y ese día que yo llegué había mucha gente esperando. Había mucha gente y por los mismos temas de que le estaban cobrando seguro había más de 20 personas esperando. De hecho yo fui un día miércoles y me retiré de tanto rato que esperé y el otro día yo me acerqué con un abogado en la tienda para que me atendieran. Ya estamos comenzando diciembre y son varios los clientes que no lo están pasando bien a causa de algún tipo de fraude comercial. Es el caso de Marcelo. La semana pasada nuevamente le clonaron la tarjeta. Ya había sido víctima del mismo delito a mitad de año. Tenía en cuenta que en diciembre el riesgo de vivir una situación similar era enorme y no se equivocó. Es más, incluso contrató un seguro. La primera clonación como no tenía seguro el banco se demoró alrededor de tres meses en devolverme el dinero y en la segunda instancia cuando ya era en este caso estaba el seguro, el seguro corriendo en mi situación el banco fue mucho más expedito, no se demoró más de tres días devolverme los 100 mil y tantos pesos. Valparaíso, Concepción y Santiago son las ciudades con más personas afectadas por este tipo de fraude. Durante este 2017 las denuncias a nivel nacional aumentaron en un 67% en comparación al año 2015. Los cajeros más utilizados por estos delincuentes son aquellos que tienen una gran población flotante, es decir, aquellos ubicados en terminales de buses como también en las rutas y de igual forma en centros comerciales. Anote bien este dato porque de seguro les será de mucha utilidad. Entre lunes y viernes, en el horario que comprende desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, es cuando más clonaciones se efectúan. Carabineros ya les sigue los pasos a la mayoría de estos delincuentes y este año ya logró la detención de 200 de ellos, aunque cada día aparecen nuevos delincuentes y con novedosas técnicas de clonación. Bueno amigos, tenemos la autorización judicial del Sergio Jugador en Tierra en los registros de algún departamento. ¿Están bien? ¿Todos? ¿Ya bien? Sí. Vamos. Póngase en espaldas. Yo creo que siempre está la posibilidad y por eso es que uno tiene que tomar las precauciones. ¿Qué precaución tomamos? Bueno, mirar alrededor, preocuparse que no haya una cámara o estos instrumentos tecnológicos que han inventado. Como estamos viendo que están clonando en esta época, hay más clonaciones, trato de no usarlas. ¿Dónde esté? ¿En qué lugar? Por eso evito algunos los cajeros más aislados. No, no creo que sea seguro. No, tengo muchos familiares que le han clonado las tarjetas y no. Bueno, prefiero todo efectivo y más fácil. ¿Qué es lo que se hace? 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 Cuando usted va a hacer algún tipo de transacción, cubrir siempre al momento de agitar la clave secreta. Segundo, verificar de que no exista ningún tipo de elemento distinto, ya sea en el cajero automático o también si existe alguna persona vigilando la transacción. Los delincuentes están atentos a cada descuido de los clientes. Las tarjetas bancarias y comerciales se transforman en el blanco favorito de los antisociales. Y diciembre es por excelencia el mes que concentra un fuerte incremento en las defraudaciones. Es que las personas están más expuestas. Además, la necesidad de solventar un mayor número de gastos hacen que sean las formas de pago que más ocupemos. Nosotros confiamos todo al dinero plástico, las transacciones en vía celular, dejando de lado el efectivo temerosos de que alguien nos meta la mano al bolsillo y nos robe, aun cuando ese tipo de delincuentes va en retirada.